Lorena, Patricia, Jiménez. Mirá, ella tiene el mismo problemita que vos, vení acá. Mirá, vos fijate que vas a encontrar un rostro que está un pelín dólico, apenas. ¿Se entiende? Esta parte tendríamos que hacerla en otro momento. ¿Entendés? Y... ¿Vos estás comiendo chicle? Sí. Vamos. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a levantar el bajo temporal. ¿Sí? Ambas caras. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una línea que se relaja. La línea de expresión está relajada. Obviamente todo esto se estira para abajo. Yo. Entonces lo que vamos a ver es también un no pliegue de frente. ¿Se entiende? Entonces la gente no se va a dar cuenta de lo que te hiciste. ¿Te fuiste a la pelu? Estás más joven. Estás tomando algo. Y no voy a hacer cómo. ¿Yo vengo por la entrevista? Sí, sí, sí.